Mírame, hoy canta mi corazón, luz se apagó, pero no te importó. Siéntate y vas a pedirme perdón, me has hecho llorar, pero no te importó, vas a pedirme perdón. Y aunque no quieras, vas a llorar como yo, ya es tu condena, vas a pedirme perdón, esta sucia traición. Qué barato costó robar tu corazón, y ahora pídele a Dios tu perdón, por haber vendido tu honor. Mírame bien, corazón, que pena tu luz se apagó, y ya no voy a llorar, no, no, ya no quiero nada, 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 yo ya soy feliz.